Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review en el cual les comento y les muestro uno de mis autos de colección y ahora el que vamos a revisar en este momento será otro autos de la marca Hot Wheels y se trata en esta ocasión de un vehículo propio de esta marca de autos de colección y bueno, ahora el que vamos a revisar en este momento será el camión grúa Heavy Hideshare versión Hot Wheels Bueno, acá pueden ver a esta hermosa grúa, tal cual les dije, esta grúa, este camión grúa se llama Heavy Hideshare y bueno, podemos ver que esta unidad es de color naranja con toques en color azul, blanco y amarillo Bueno, podemos ver que el brazo de su grúa es funcional, así que fácilmente se puede remolcar cualquier Hot Wheels y bueno, podemos ver entre sus detalles Bueno, podemos ver que la parte frontal, bueno, posee por ejemplo sus cristales que son de color naranja transparente, podemos ver que tiene sus retrovisores, tiene grabado su limpia para brisas, así como también tiene simuladas sus faros, sus luces también en color naranja Al igual que los cristales de las ventanas tanto del parabrisas como de las laterales y también de la torreta de luces de aviso Bueno, podemos ver que las llantas son en color cromado, cromado plateado, al igual que el parachoques frontal y bueno Bueno, como yo ya les dije, el brazo de su grúa es de color azul y ya les dije que es funcional, así que se puede apretar hacia abajo y hacia arriba Bueno, ahí como yo ya les dije, acá podemos ver que tiene sus sirenas de aviso, podemos ver que tiene ahí el tanque de diésel, podemos ver que también, bueno, ahí podemos ver Ahí podemos ver esas cosas que no tengo ni idea que serán Bueno, muy bonito, bueno, podemos ver que en esta sección dice heavy recovery, rescate pesado como usted en inglés Y podemos ver que tiene el logotipo de Hot Wheels encima de la frase Y podemos ver que ahí dice Asada Tawin que debe ser alguna compañía ficticia especialista en rescate rutero Podemos ver que están las luces de la parte del techo, muy, muy bonito Y podemos ver que están simuladas las puertas, así como también la cerradura de las mismas y bueno Bueno, eso es lo que yo sé en cuanto a los detalles de este camión grúa Podemos ver que las ruedas de mi camioncito pueden girar libremente y con eso hace que el vehículo pueda moverse libremente Bueno, y ahora vamos a hacer una prueba con un Hot Wheels que yo ya revisé recientemente Para saber cómo funciona, para mostrarles cómo funciona realmente la grúa, la cual como yo ya le dije es funcional Bueno, vamos a probarlo con mi Kia Steinger GT y bueno, podemos ver que está remolcando, rescatando este auto Ahora vamos a probar con otros Hot Wheels o Matchbox o Majorek que tengo por ahí Bueno, ahora vamos a probar con este Jeep Grand Prix Con este Jeep Cherokee de Matchbox, bueno, podemos ver que ahí podemos ver que lo está remolcando mi Jeep Cherokee de Matchbox de escolta de bomberos Y ahora vamos a probar con un Majorek, en esta ocasión el Porsche Panamera de la policía alemana Bueno, ahí podemos ver que también lo está remolcando Ahora vamos a probar con otro Hot Wheels, en esta ocasión mi Lamborghini Stoke Bueno Ups, se me cayó Ahí creo que sería mejor Se me volvió a caer, pero bueno, no importa Y ahora con otro Majorek, en esta ocasión mi Citroën DS3 del Campeonato Chileno Rally Móvil Bueno, ahí podemos ver que también lo está remolcando Bueno, ahora voy a devolver estos autos a su caja Y bueno, finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca Hot Wheels También a los fanáticos de los camiones a escala como yo por ejemplo También se lo recomiendo 100% Bueno, y además este camioncito yo lo compré recientemente en el Persa Bio Bio Me costó 2.000 como precio Me costó bien barato Como todos los autitos Hot Wheels de este tamaño Y bueno, y ahora con esto cierro este video review Recuerden cuando estén viendo esto comentar Dar me gusta, suscribirse, activar la alarma de notificaciones Y compartir cada uno de mis video reviews Y bueno, ahora con esto cierro Este video review Soy TF Coyote F1 Nos vemos, adiós, comifuera, chao